Bueno, suavecito con Memo, ¿no? Suavecito. Memo, baje un poquito más los brazos. Bájelos un poquito. Eso. Le falta, le falta. Le falta, le falta, hermano. Pero suavecito, suavecito con Memo ahí. Eh, Giovanni, muñeco, suavecito porque usted sabe que, hermano, con Memo hay que tener cuidado. Otro poquito más. Yo le aviso hasta dónde. Yo le aviso. Otro poquito más. Ahí, ahí no está bien. ¡Conteo! ¿Listo? Listo. Cinco. Bájelo, bájelo. Bájelo. ¡Bájelo! ¡Bájelo!